Hola, hola amigos, el día de hoy me encuentro acá saludándoles un poquito con un nuevo video. El motivo de mi video es para pedirle a ustedes, amigos, a todas mis amistades que han estado orando por mí, que sigan haciéndolo. Hoy estoy aquí en el Hospital Nacional de Suimla, debido a que mi condición de salud ha estado crítica. El día de ayer me hicieron un electrocardiograma de tórax y otros exámenes, ¿verdad? Entonces hoy estoy aquí para hacerme un ecocardiograma, para ver cómo está mi corazón, porque la verdad, amigos, me he sentido bastante mal. He pasado días en cama, pero ahora estoy aquí de pie, dándole gracias a Dios, porque no estoy tan bien de salud, pero estoy con vida aún. Entonces es de darle las gracias a Dios. Aquí se puede ver donde tengo yo mi cita para hacer lo que es el ecocardiograma. Es aquí, amigos, donde ya me encuentro haciendo paciencia para poder ser atendido. Porque como ustedes bien saben, amigos, en los lugares nacionales cuesta bastante para poder ser atendido uno, porque somos muchas las personas de escasos recursos que acudimos a estos lugares. Y entonces ahora aquí estoy, creo que tal vez soy la primer paciente que va a pasar. Ayer perdí todo el día en andar en exámenes, pero gracias a Dios ya me los hicieron. Ahorita, dependiendo de estos resultados, bueno, pues se va a saber si me van a dejar en casa o me voy a quedar internada, porque ya me dijo el doctor que cabe la posibilidad de que pueda quedarme acá internada, amigos. Entonces pido que oren por mí, bueno, y también, amigos, si yo me quedara internada, pues ya no voy a poder estar para hacerles contenido. Pero le voy a pedir a Dios mucho de que yo pueda salir bien de aquí y volvamos a ser una familia unida, la familia de YouTube. Siempre está para estar apoyándonos en todo momento. A todos mis amigos, gracias por la atención que nos han dado, por sus comentarios, por like, todo eso. Nosotros también les apoyamos siempre como familia. Espero, amigos, poder estar siempre en contacto con ustedes. Me despido de ustedes, amigos, cariñosamente. Nos vamos a ver hasta en un próximo video. Bye.